Aprende a tejer en cestería con este curso gratuito de cestería diagonal del tecero. En este video te enseño a tejer esta trenza de borde plano con dos cabos dobles que podrás integrar a tus diseños. Lo hacemos todo paso a paso, pero antes de que pasemos a la mesa de trabajo, quiero que verifiques que estás suscrito al canal. Ves aquí abajo, da clic en la palabra suscribir y en la campanita que está al lado, porque así yo te puedo avisar cada vez que subo un video. Y no te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir creando. Ahora sí, pasemos a la lección 6. Ya la mesa de trabajo vamos a aprender, esta es la lección número 6 de nuestro curso gratuito de cestería diagonal. Vamos a aprender a tejer hoy esta hermosa trenza. Es una trenza de cuatro cabos, pero para mí realmente es una trenza de dos cabos dobles. Ahora te vas a dar cuenta cuando estemos tejiendo por qué digo eso. Y recuerda que esto lo puedes practicar en el material que tengas a la mano. Yo lo estoy haciendo con unas cintas de suncho, que son unas cintas de un material plástico que tiene 1,3 centímetros de ancho. Pero tú lo puedes trabajar en cintas de tela, en cuero, en cualquier tipo de material natural, de palmas, en material reciclado como cartón que llevas y armas las cintas, o en botellas PET que formas en cintas. O sea, no te limites. Entonces, si no tienes el suncho, practícalo y busca materiales asequibles a ti, que tengas en tu entorno. ¿Listo? Entonces, como te decía, es una cinta, es una trenza, perdón, muy bonita, que vas a poder utilizar para crear, no sé, llaveros, pulseras, diademas, porque como esta cinta, al final te vas a dar cuenta que esta trenza queda hueca, o sea, que por acá le podamos meter de pronto un alambre y hacer con ella algo, no sé. Recuerda que estas son las lecciones y ya tú vas a ir a diseñar con ellas lo que quieras. Hay dos formas de iniciar. Una es que está una cinta, te voy a mostrar aquí, este fue el inicio que yo hice en esta primera, dos cintas dobles, ¿cierto? Mirando hacia allá y dos de este lado, lo que hago es pegarlas. Coger dos cintas al inicio y pegarlas aquí para que me deje trabajar. O una cinta completa, la quiebro por la mitad, ¿cierto? Aquí tengo una cinta completa, la quiebro por la mitad o la llevo a la mitad y luego voy a pasarla, a montarla una encima de la otra para que me quede este inicio. Ahora, si es para tejérsela, vamos a tejer al canasto. Entonces, mira que con las cintas dejando un excedente a cada lado, ya lo que irías es ir a tejer en el canasto, ¿cierto? Mira que ahí se deja tejer. Ahí lo que harías es tejer unas hacia un lado y otras hacia otro lado y quedaría ya la forma de tejerla. De pronto, en otro proyecto ensayamos cómo se teje, pero sería así, simplemente dejar las tiras más largas, dejarle excedente a cada lado para poderlas tejer en el proyecto. O, si quieres que el inicio sea un inicio sin cortes, vamos a hacerlo así. Este es un inicio con cortes para que le crees excedentes y este es un inicio sin cortes y así puedes igual hacer el final, ¿listo? Ahora, entonces quedarían, por eso te dije que eran de cuatro cabos, pero mira que queda, dos gemelitas y dos al lado, ¿cierto? Dos a la derecha y dos a la izquierda. Y el inicio siempre debe estar, la de la derecha, la que va hacia la derecha, va a estar encima de la otra y mira que están cruzadas. O sea, me ingresé una en la otra, ¿listo? Ahí están cruzaditas. Entonces, ¿cuál es el movimiento? La que está encima, en la derecha, va a girar hacia atrás, hacer un quiebre para ponerse paralela en la que está la izquierda. ¿Sí ves? La tengo aquí, yo estoy sosteniendo aquí y la voy a girar hacia atrás. Ahí voy a marcar el quiebre en esta cinta que se puede quebrar y quedaría paralela a las que están a la izquierda. Ahora, la hermanita de ella, la gemela, va a venir a hacer lo mismo, pero hacia adelante, ¿cierto? Amadilla, ya siempre, ese va a ser el resultado, siempre van a quedar una encima de la otra. Ahora, la del lado izquierdo, vas a alzar la que está encima y vas a coger la que está abajo y vas a girar hacia adelante con ella, mira, que cruce a las que tejimos del lado derecho, que las cruce, perdón, y las quiebras. Ahora, bajas la que estaba encima y abriendo las dos que tejimos anterior, vas a llevar a abrazar, pero hacia adelante la compañera. ¿Listo? Ahí estaría. Ese es todo el tejido, vamos a repetirlo. La que está encima a la derecha, hace un giro hacia atrás y se coloca al lado de la que está en la izquierda. Su hermana o su compañera hace un giro hacia adelante y se coloca ahí encima de ella, ¿cierto? Esta la alzas y traes la de atrás, le haces un giro hacia adelante y cruza a las dos, ¿cierto? Y la bajas, la que tenías alzadita, alzas estas dos para que por la mitad esta ingrese a abrazar su compañera y volverse a colocar. Entonces siempre van a estar así. ¿Listo? Entonces, quebramos y esta viene y abraza. Siempre entre ellas se van abrazando. Alzo esta, trago lo mismo con esta, traigo un giro hacia adelante, después bajo, alzo aquí estas dos para que esta haga el giro hacia atrás, pero en medio de ellas dos, de las otras dos. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto te gastas? Yo en este caso las dos tiras. Pero las doblé por la mitad. Voy a terminarla de tejer completa y volvemos y medimos para ver cuánto fue el gasto. Entonces recuerda, esta irá hacia atrás y se coloca al lado de las que están a la izquierda y la que está abajo la abraza y se coloca encima de ella. alzamos esta, alzamos esta, giramos esta hacia adelante y cruza a estas dos y se coloca hacia la derecha y la compañera gira hacia atrás ingresando por el medio de las dos que están a la izquierda y se coloca debajo de su compañera. ¡Listo! Aquí llegué al final, aseguro con una cintica para que no se me mueva y vamos a medir a ver cuánto nos quedó la trenza final. Así estaría por delante y así estaría por detrás. Mira que súper linda, funciona mucho para asas, lo que te dije, la puedes usar en muchísimos, muchísimos proyectos. Entonces al final nos quedó una trenza de veintitrés y medio, veinticuatro y teníamos cuatro tiras de treinta y ocho, nos salió una trenza de veinticuatro. Entonces ya con esa información podemos hacer una regla para saber más o menos cuánto nos gastamos. Entonces ya tú vas y haces una regla simple de tres y ya con el tamaño que tú la quieras tener, ya sabes que te gastas, multiplicas el largo que quieres. En este caso nosotros si quisiéramos una trenza de veinticuatro, multiplicaríamos veinticuatro por uno punto cinco y lo que nos dé son, ese es el tamaño que vamos a cortar las cuatro tiras. Espero haber sido claro, igual en la cajita de descripción te voy a dejar la información bien escritica. ¿Listo? Entonces mira qué belleza, ya sabes que las puedes usar en los proyectos que quieras, sabes que amo crear y amo mucho más poder compartir contigo todo lo que creo. Te voy a estar esperando en los comentarios para que me hagas las preguntas, me escribas tus dudas o me dejes alguna sugerencia. De corazón, espero que este video te sea de mucha utilidad y que le saques el máximo provecho. Aquí te dejo la lista de reproducción, curso de cestería diagonal, para que vayas, lo mires y te desatrases. Si este video te gustó, dale un like, compártelo con todos tus contactos y antes de irte, recuerda, ves aquí abajo, da clic en la palabra suscribir y en la campana que está al lado, porque así te va a llegar un mensaje cada vez que yo subo un video nuevo. Además, te tengo una invitación, quiero que vayas a Instagram, a Facebook y me sigas. Allá aparezco como arroba anitachopartesana y todos los días te comparto información e ideas. Mi gracias por tu compañía, por tu buena energía, pero sobre todo por tu cariño. Hasta pronto. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!